Noticias Caracoles, Valle del Cauca, en Cali, sigue cerrado un importante puente vehicular por una falla en la estructura. Se rompió una de las losas que obligó a las autoridades a suspender el paso, lo que ha generado un gigantesco trancón en la Sultana del Valle. Allá está Eduardo Manzano. Eduardo, ¿quién responde por los daños? Vanessa, buenas tardes. Igual para todos los televidentes, debe responder el contratista que es Conalvías, dice la Secretaría de Infraestructura que hay unas pólizas y que eso no implicará que los caleños tengan que pagar y tampoco la administración más recursos. Perdón, ya aquí llegaron algunos de los operarios de Conalvías. Estos trabajos van a durar cerca de 10 días y mientras tanto acá en la vía alterna están los vehículos inmersos en un gigantesco trancón, como usted lo señalaba. A pesar del operativo que ha diseñado el tránsito, pues miren, esta es la situación que se presenta en la salida oriental de la capital del Valle del Cauca, la vía que va hacia Candelaria, hacia Florida, hacia el corregimiento de Juanchito. Ahí está la situación y mientras tanto, pues aquí ya deben empezar en las próximas horas los trabajos de reparación de este daño. El puente está quebrado y la inconformidad de los usuarios es evidente. Ese es el fiel reflejo de los contratos que se ejecutan aquí en nuestra ciudad y en todo Colombia. Este cráter se formó por el rompimiento de al menos tres capas de concreto en un puente que fue entregado hace apenas tres años. Me parece tenaz porque los que pagamos impuestos ahí vemos reflejado las cosas de este gobierno. Pienso que al pueblo pues le están generando, están robando la plata. Sin embargo, tras una inspección del constructor que es la firma con albías, el interventor y el secretario de infraestructura de Cali se concluyó que el daño no es grave. La reparación de este durará unos diez días aproximadamente. Los ingenieros revisan el resto de la estructura para definir si el puente debe seguir cerrado. ¿Cómo están las losetas por debajo para ver si de aquí a las cuatro o cinco de la tarde podemos dar vía? Dependiendo de ese diagnóstico, damos vía y funcionamos con esos dos carriles. Una comisión de la Contraloría del municipio también investiga el caso. Es posible que se reabra a las cinco de la tarde, eso dependerá de la evaluación que hagan. Una situación similar viven habitantes del sur de la capital del Valle del Cauca con otro puente que también está nuevo, tiene menos de tres años y ya presenta unas fallas en las juntas, es decir, la parte donde se unen las losas. Hay unas aperturas que se han presentado y por eso el puente está en este momento cerrado hace ya 15 días y va a permanecer así durante cerca de 30 días según lo que ha anunciado la Alcaldía de Cali mientras se realizan las correcciones de esta situación. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que dejan los ciudadanos en este momento en el aire. Esa es la situación por el momento en el oriente de Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol.